porque en un nuevo año, principio de mes, tenemos que hablar de los aumentos que llegan ahora en enero. Así que si tenés tu presupuesto personal, agéndate estos cambios por aumentos que se van a estar dando. Primero, prepagas confirmado, ya se dio un aumento del 9% en enero. Tu cuota de la prepaga para los que tienen medicina privada ya aumentó 9%. Lo que viene, las prepagas están pidiendo mayores aumentos, así que seguramente veamos en las próximas semanas negociaciones con el Ministerio de Salud. Otro tema, monotributistas. También allí un aumento, 26% es lo que sube el monotributo, también confirmado, te va a aumentar la cuota que pagas a los monotributistas, un 26% y también aumentan las escalas, la A, la B, las C, todas esas. Otra cosa que te vamos a estar contando del monotributo, un proyecto de ley que ingresó al Congreso, que da muchas facilidades para los monotributistas y muchas ventajas. Por ahora, un proyecto de ley, si se llega a aprobar, vamos a estar ampliando. Por último, tenemos que hablar de un nuevo aumento y tiene que ver con las tarifas. Un aumento que está confirmadísimo, anunciado, pero que todavía no se implementó. Es decir, hablamos de las tarifas de luz y de gas, en un 20% van a aumentar para todos, para todo el país. Lo que pasa es que, como decía, ya fue anunciado, pero todavía no se implementa. Por ahora, en tu boleta vas a ver lo mismo que ya venías viendo con respecto al consumo, pero todavía no el aumento. Seguramente entre enero y febrero tengamos la novedad de cuándo va a empezar a aplicarse. Gracias.